Mi compromiso con la seguridad de Israel, punto. No hay cambio alguno. Les puedo decir dónde está el cambio. El cambio es que necesitamos una solución de dos estados. Esa es la única respuesta. Y estoy convencido que ahora podemos proceder. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que le rompería los dientes a quienes arremetan contra Rusia en un contexto de tensiones persistentes con países occidentales. Todo el mundo quiere mordernos y quitarnos algo. Pero deben saber, quienes intenten hacerlo, que les romperemos los dientes para que no puedan mordernos más, dijo Putin. Mientras yo consideraba esto, era que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. ¡Gracias! Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar Algo, 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 algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando Están buscando El calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, 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 algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Tiene a la tierra Tiene a la tierra Esto es lo que sea Esto es lo que sea Que todavía hay luz Están buscando